Escuchar a Tico Man, contárase a 10 Ahí está otra cortada Ya, ahí sí Tico Man, ¿cuál va a ser el 10 en 10 de esta semana? El 10 en 10 Un poco de relación ahí con el tema principal Donde vemos al Watcher Que es un personaje que nos está narrando a los televidentes Lo que está pasando Así medio Rompe la cuarta pared Rompe la cuarta pared Entonces este es un 10 en 10 de personajes que rompen la cuarta pared Parte 2, porque ya hemos tenido uno antes ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? No, 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 aquí Ahí está, bárbaro Entonces El número 1 The Last Action Hero Que esta realmente cuando empieza no es el caso Porque el niño era el que sabía que estaba dentro de una película Entonces él de alguna forma se mete a la película Y está hablándole con Jack Slater Que es Arnold Schwarzenegger El protagonista de sus películas de acción favoritas Y le está diciendo No, es que mira, que tú sos un detective en una película Y el otro no le cree Bueno La verdad es que al final Ya de la película pasa todo Jack Slater Va al mundo real Y Y después Bueno, lo regresan a la película Y ahí pues ya Él Él ya se acuerda de todo Pues entonces Dentro de su propia película Él ya sabe que él es un personaje de película Y está como Ya más tranquilo Es una película Cagada de la risa Tiempo, tiempo Sí Un poco exagerado De ahí está esta chava Aijimu Que es un personaje del manga Medaka Box Que es de una escuela donde hay un montón de maras con poderes Así Y bueno La onda es que esta tipa es una de las enemigas De uno de los arcos De la Del manga Y Ella sabe que está en un manga Pues Y su plan Macabro es Que ella quiera terminar con el manga Antes que llegue la adaptación de anime No O sea Es un manga así como de De acción Comedia Obviamente La onda es que esta es un Un personaje que 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 Ah, tiene miles de años Supuestamente Y Y cuando sale Se refiere a todos los Los personajes Dependiendo de su rol Ah, ustedes son los Personajes de fondo Ah, este es el Tú sos el El Co-protagonista Ah, esta Esta es la principal Mi enemiga es la main character Entonces no me puedo enfrentar a ella Porque Todavía no Todavía no Porque es Es la principal Tiempo, tiempo, tiempo La número 3 Fight Club El narrador Que es lo mismo que Tyler Burden También Porque él hace 3 3 Papeles ahí Pero el 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 narrador No te cuenta tampoco Lo que está pasando O sea El narrador es ¿Cómo se llama? Edward Norton Claro Pero él no Él no sabe El desenlace Pues no te spoilea No, no, no Pero si te está hablando a ti Y también hay una parte De la película Que es la que está en la imagen Donde está Tyler Burden Explicando Que él a veces Se va a trabajar a un cine Y en medio de las escenas Cuando cambian los reels De película Mete varios frames De una verga Así Como para Solo para Que la marca Que vi pues Que acabo de ver Entonces Y explica Que esto pasa Cuando ves Que en la película Un punto como este Y señala en la esquina Y cabales Que en ese momento Está el La La señal del cambio de reel Entonces Sí sabe O sea En parte sabe Que está en una película All right Tiempo, tiempo El Número 4 Astro City Que es un personaje Que se llama The Broken Man O El Hombre Quebrado Que él sabe Que es un personaje ficticio Que está en cómics Y que pasa Comentando en los cómics Y su superpoder Es que él puede Salirse Al De la realidad A un espacio Donde él ve Así los Diferentes Historias De cómics Más que nada Le pasa hablando Al Al lector Diciendo Ah sí Tú vas a trabajar Para mí Tú vas a hacer esto Que sí Hoy pasa la página Hoy andate a esta otra escena Y así como Como interactuando Es un superpoder Pues o sea Que él puede Ver Fuera de la realidad Mira Y vos leíste Alguna vez Esto de Astro City O alguna parte Por lo menos Así salteado Como no es como Como no es como que hay Una sola serie Que lleve Una narrativa Sino que Una serie Después una miniserie Que trata de otra cosa Así Entonces he leído Algunos Algunas historias Tiempo Tiempo De ahí Número 5 Este no es un personaje Pero es una Película Bandersnatch En la cual Esta Si se acordarán Es una película Interactiva de Netflix Donde la gente Podía escoger Qué opciones Tomaba el protagonista O qué cosas Le pasaban al protagonista Entonces una de esas opciones Era la opción Netflix La ruta Netflix Le decían En la cual Básicamente Le decían Al protagonista Que lo estaban Observando A través de Netflix Pero esta película Toma lugar Los eventos Toma lugar En los ochentas Entonces Primero le tiene que explicar Qué puercas es Netflix Entonces Le dicen Que es una Una plataforma De streaming Que es en internet Y Que es eso De streaming No Que mira Y entonces Al final Si mal no recuerdo Tú la viste Julio Creo que Se ve el estudio Que se ve Hay una parte Que se ve el estudio Que cuando le están filmando Es cierto Una de las Múltiples finales Posibles potenciales Finales Tiempo Tiempo Ok El número 6 Spaceballs Que hay una parte En la película Donde los malos Dicen Bueno Queremos saber Qué va a pasar Entonces agarran Un VHS De Spaceballs De la película Donde ellos están En ese momento Lo ponen Le dan Fast forward Y aquí Donde está la imagen Se están viendo En el momento Que están en ese momento Y se ve ahí Mira En el monitor También Se ve como Una imagen infinita En el monitor Se están viendo Ellos Viendo la película Viéndose ellos Entonces Pero después Ven un poquito Al futuro O sea Adelantan un poco Más la película Y ven Bueno Van a hacer esta Estamos listos Para ello Lástima que No lo siguen Ocupando Solo Lo ocupan En ese momento Y ahí se olvidan Y creo que Les hubiera servido Mucho para ver Cuando llegaran Los buenos A darles A les matacán Pero ahí vienen Todos los Los potencial De De muñequitos Y cosas que habían Ah sí Tienen el Renta video Aquí a la par Licenciamiento Son películas De Mel Brooks Tiempo a tiempo El número 7 Agatha Harkness Que está Un caso especial Porque Si ella sabe Que está En una versión De la televisión Que realmente Es la realidad Alterna O la mini Pocket Reality Que ha hecho La bruja escarlata Entonces Ella está consciente De todo eso Y está manipulando Las cosas Hay un momento Cuando se revela Que ella es la mala Que sale Que ella está Hasta detrás De las cámaras Entrevistando A A A Wanda Y voltea a ver A la audiencia Y le da un guiño Y todo Y así Se revela Todo eso Pero podría decirle Que está revelando Todo eso A la gente Que está viendo Todo afuera No necesariamente Al público Nosotros Entonces Es un caso Así Medio especial No sé Ahí que ¿Qué opinan? Está bueno Aquí todo se vale Ya hay que rellenar Ya hay que Tiempo, tiempo La número Deja ver Ocho Esta película De Will Ferrell Llamada Stranger Than Fiction O más extraño Que la ficción No sé si la viste Omar Y creo que Me mencionaste No me recuerda Fíjate esta Que este Will Ferrell Es un personaje Así Un tipo Ordinarios Que de repente Empiezo a oír voces Que están narrando Todo lo que él está haciendo O sea Que se está lavando Los dientes Y fulanito Se está lavando Los dientes Y pensando En su trabajo Y la cosa Es que él Está diciendo Bueno Me estoy diciendo Loco O qué Entonces Hasta va Con un psiquiatra Que es Dustin Hoffman Por cierto Y bueno Más que nada No pasa nada Con las voces Hasta que un día Oye Y no sabía Que este sería El último día De su vida Y el juez Puta Se va a morir Entonces Descubre Que si hay una tipa Que está escribiendo Estas historias Y que está afectando Su vida Y que está viendo Como darle más drama A su historia Matando al personaje Principal Entonces Eventualmente La tiene que ir a buscar Y decirle Ahí no me maté Tiempo a tiempo Bueno Número 9 Gwenpool Esta es Una chava Que se parece A Gwen Stacy Pero que se llama Gwenpool Pero que aquí Le dicen Gwenpool Porque es un mix De Gwen Stacy Con Deadpool Así más o menos Pero bueno La cosa es que Ella Ella Es Viene de otra realidad Llegó al universo Marvel Ella sabe Que está en el universo Marvel Ha leído un vergo De cómics Del universo Marvel Entonces sabe Todos los trucos Entonces sabe Que este malo Está actuando así Entonces si hago esto Va a pasar esta cosa Que no sé qué Y esto eventualmente En su propio título Lo expandieron A un Prácticamente un poder O sea Ella puede salirse Del cómic E irse al espacio En blanco Entre los paneles De cómics Saltarse paneles Ver así Qué va a pasar En otras páginas En una de esas Se ve que Que Ah necesito Un reemplazo De mi máscara Entonces Mete la mano A otro panel Donde sí Tiene la máscara Y se la quita Y esa es la que se pone Así El texto Los cuadros de texto Los pueden afectar Y los puede ver Y todo eso Tiempo a tiempo Así que bueno Bien meta Y el número 10 El batiduende Específicamente En la serie De Batman Brave and the Bold Ahí donde él Rompía la cuarta pared Cada vez que aparecía Sobre todo En el último episodio En el último episodio De Brave and the Bold La trama del episodio Es de que él está Está viendo esta serie Y dice No miren Esta Esta serie O sea Él sabe que es una serie Esta serie Es muy cómica No 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 es tan seria Necesitamos un Batman así Grim Un Batman Darks Entonces Voy a hacer que cancelen Esta serie Para Para que sea reemplazada Por un Batman Más Darks Y entonces empieza a afectar Empieza a meter así Cosas que sabe Que van a hacer Cancelar las series Creo que hasta mete Al A este actor Que era famoso Y que cada vez que aparecía En una serie Y la cancelaban Al rato Era el de El que salía De Mary with Children El segundo esposo De la De la vecina Bueno De donde es que ahí sale Y sabe que es una serie Tiempo, tiempo Y ahí está Ahí está Bárbaro Ticumán Eso es Eso es Y ahora vamos a continuar Con los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video